¿Eres adicto a la adrenalina? Cuando pasó el atentado, nadie, 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 ni mis hijas pensaron en que yo renunciara. Fueron más de 400 balazos. ¿Te pusieron, Omar? No hemos encontrado ningún elemento donde haya habido una complicidad. ¿Cómo te cuenta tu familia que vivió ese momento? Una de mis hijas recibe una notificación del periódico. ¿Cómo es tu relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo siempre he sentido mucho apoyo y respaldo del tiempo que fui secretario. Nunca he sentido el más mínimo rechazo por parte del señor presidente. ¿Cómo impactó tu vida la muerte de tu papá? Fuerte. Mi trabajo ha sido muy absorbente. Y mi trabajo y el tipo de trabajo que yo tengo, pues no permite una vida personal como otros trabajos te lo permiten. Cierto sacrificio sí, pero tampoco como un sacrificio absoluto. ¿Por qué? Porque tú eliges. Yo jamás voy a ver a compañeras, a compañeros como enemigos. Eso es imposible. Pero, tú no lo quieren. ¡Hein Cảos de tus USB! Gracias por ver el video.